Beata María, tú sabes que devota soy, que orgullosa lucho contra el mal Beata María, tú sabes que muy pura soy, no como el vulgo débil y banal Entonces María, dime por qué su danza veo y sus ojos como llamas son Lo veo, lo siento, su pelo negro tiene sol, me quema y así pierdo la razón No hay fuego de infierno, me quema el corazón Impuro deseo, maldita tentación Mi culpa no es, si me embrujó, fue el gitano que la llama encendió Mi culpa no es, si ha actuado mal, pues es más fuerte el demonio que el mortal Protéjeme María, de este su hechizo cruel, si no su fuego a matar me va ¡Destruye al gitano! Reprueba el fuego de luz, vel, o deja que sea mío y mío sea Hermana Frola, el gitano, escapó ¿Qué? No está en la catedral, se fue Pero, ¿cómo? No importa, largo e inecta Lo hallaré, lo encontraré, así sea que tenga que quemar todo para él Hay fuego de infierno, gitano escogerás A viva la hoguera, se mío arderás Ten piedad de él Y ten piedad de mí El mío será Oh, arderba Oh, arderba Gracias por ver el video.